La democracia en el Perú siempre ha sido una caricatura, es decir, nunca ha tenido un mínimo de sustento en la realidad. Y no estoy hablando de la democracia como lo entendieron los padres teóricos de la democracia, que la democracia descansa en la justicia y en la libertad, y que el gobierno es del pueblo y para el pueblo. No estoy mencionando eso simple y llanamente. Entonces, en el caso concreto de Perú, la democracia se reduce a un día cada cinco años, porque al pueblo se le da la oportunidad de elegir un día, mandar, dar el voto, y prácticamente le están dando un cheque en blanco a los que controlan la vida económica, política del país, para que gobiernen cinco años. Hagamos esa aclaración. ¿Qué sería lo que pasó con Castillo en las últimas elecciones? También le dieron un cheque en blanco y de ahí vienen quizás también esas denuncias de corrupción. Pero ahí vamos, nuevamente vuelvo. La pregunta es, ¿cómo llega Pedro Castillo? Y la gran sorpresa es, nuevamente, ¿cómo se pudo mantener 20 meses? Porque Pedro Castillo y su gobierno, lo que dice el amigo, representaba los intereses de los más pobres, de los desposeídos, de la gente más humilde, de la gente minguneada, que nunca ha sido vista por este sector de la oligarquía lumpen, de la burguesía lumpen que gobierna el Perú. Y prácticamente los medios de comunicación masiva, mañana, tarde y noche, enfilaron en contra, especialmente el comercio y la república. Y quizás por eso se quedó solo ese día de su mensaje, ¿no? Pero permítame continuar. El poder económico estaba en contra. El medio de comunicación estaba en contra. La iglesia católica estaba en contra. Ahora, tienes todo el panorama, es como un intruso que ha llegado al gobierno y está acercado por estos poderes. Solamente tenía el gobierno. Estados Unidos estaba de acuerdo con él, pero sabemos que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Las Fuerzas Armadas estuvieron expectantes. A ver, ¿qué pasa? El parlamento, que es la expresión más clara de estos sectores dominantes, en todo momento lo vacaron. ¿Cuántos ministros? 80. Bueno, no creo que 80, creo que fueron 40. ¿Cómo vas a gobernar si tienes todo el poder en contra? Ahora, con esto no quiero decir, nuevamente, que no han tenido una serie de problemas o incapacidades en no entender, organizar al pueblo. Y termino diciéndote esto. La gente que lo apoya es la misma gente que está queriendo desde los años 60, 70, 80, que ese país cambie. Claro. Ese país tiene que cambiar. Julio, entiendo.